Ja, en el 2000 y tanto, ja, tamo de vuelta, un chiquín de alto no andaba muerto, ja Guachas nomás, se van pa' atrás, solamente los pendejos, yo no me dejo, ya estoy calado Seguí el consejo, del viejo, y no de mi padre, más bien del abuelo Miré mi reflejo, y vi que marchito ya ese pequeño, más atento ahora Mirando la acción, matando la chora, me marcan al fondo, miro el reloj y me sorprendo de la hora La jefa llora, y ve que me estoy perdiendo en la droga, ya no confío casi en nadie, mucho menos de mi morra Así es la cosa, te clavas y te vas pa'l hoyo, las cuentas claras, puto, y no sé, acá el sordo Ando manejando a cien por hora, y no veo el rojo, dos, tres changos tras de mí Pero saben que no corro, prendo el porro donde sea, me conocen en la IECA Tengo carnales en el cielo encerrados y otros acá afuera No sé lo que me espera, tengo un ángel a mi izquierda Y un demonio a mi derecha, que todo le vale verga Todo pa' tenerla, se hizo costumbre, ya no mirar atrás Los errores cometidos ya no se corregirán No me olvido de los míos, no se olviden del Iván Recuerdo esos rondines con el pinche Javi Sigerjuan La luna sabe de mí, sabe quién soy y de dónde salí Ahora miro vuelo, es porque en el pasado ya bastante sufrí De las caídas aprendí y la sufrí hace por aquí Solo tomé la pinche libreta y escribí todo lo que yo sentí Y sigo firme, anduve perdido, pero no pensé irme Esto no es un chiste, no he recaído, pinche escuincle Pasé por un proceso, pero eso al chile no va a dormirme No me queda mucho tiempo y muchas cosas que decirles Más rayas pa' tigres, las cicatrices ya se curaron También tuve sentimientos, también estuve enamorado Pero eso ya no importa, eso ya marchitado Esa pinche condena creo que ya la he pagado Hoy toca disfrutar, coger, fumar, prender, rolar Si se acaba la loquera va por más Otra ronda pasa, la cabama estaba Porque no está una vida high Mira nomás, flaco, geroso, chaparro y placoso Que me critiquen, me da igual esta vida Yo la gozo, aquí puro perro bravo No me junto con cachorro Con mi raza de allá de tamaño en evano La cuna del petróleo, guapo con no Tengo a mis testigos, no tomen cuenta los enemigos El JG firme conmigo, falcan por allí Phantom, rifando en tan pico de meses Producen la buena mierda que revientan tus pinches oídos Y el pinche Quiltaton reportando detrás del pinche micro Y sigo siendo el mismo Tumbado, loco, callejero y rapado Por la banda bien chiquis como Chucky Bien alterados, aquí todo sigue igual Solo estamos alcoholizados ¿Y qué pedo, vato? Anda, suelto el pinche diablo A la ley no la tomen cuenta Pa' qué si no hacen nada Solo cagan el palo pero corren como ratas Creo que ya me hace falta un tornillo Hoy estoy en calaca Si me muero recuerden a Quindalton Y a llanta muy como el bacha Mientras sigo cotorreando con todos mis compas Fumando verde monte hasta que me truené la chompa Ya se la sabe por acá si se vive la vida loca De rondín por el vecindario Montados en la troca Pinche Quindalton Presente perro Ya de mesa y produciendo La buena mierda que sale No andaba muerto Andaba en la loquera, perro Peludito pa' mi carnalito del Shady Pa'l Phantom que anda allá en Tampico Y pa' toda mi raza ya está muy Loco Ya se la sabe en quién más Quindalton No hay otro igual Quindalton puto